En mi contra, güey, porque, o sea, me banearon en diciembre, pero... El Rast fue un juego que sin ser de terror me daba mucho miedo. El Rast está dentro de mi top 3 juegos favoritos. Bueno, mira, en diciembre me banearon, ¿no? Pero ahí decía que yo investigué y cada dos meses o cada mes podías mandar una... como... una petición. Podías mandar una especie de petición y ya pasó el tiempo conmigo y chequé y me estuve buen rato escribiendo acá y no me desbloqueaba la opción de enviar. O sea, no se desbloqueaba. Ya escribía todo, le calé en varias compus, lo hice varias veces y no me dejaba. No me dejaba enviar. Ándale, la apelación, ándale, ándale. Se me había ido la palabra, perdón. No me dejaba apelar. No me dejaba jugar algo distinto que no sea tipo y duerzo. Puedes decirle a mi copa y Brian que deje de ver batas de fútbol y deje de andar de jodido. Hicieron way, Uriel. No, eso nomás me confirma que todo el equipo de moderación de Twitch son una bola de gordos que ahí están simpiando a puras viejas putas de Twitch. Gats4 dice que... ¿Pero si le vas a dar a la tierlist misogina? ¿Sí?